Sí, es verdad, estaba muy bien acompañada, porque me acompañó mi novio, me acompañó Santiago, claro, tu tocayo, también se llama Santiago, así que entre los dos, como los dos somos bartenders, preparamos dos traguitos. Él preparó con un vino blanco, un vino blanco tardío, dulce tardío, y yo preparé con este, que es un vino tinto, que es selecto, es un colón selecto, lo vamos a decir, porque esto es un detalle a tener en cuenta y lo que le da también, digamos, el aroma y el sabor especial, las notitas justas para que este trago salga exquisito. Muy bien, bueno, excelente entonces. Así que bueno, vamos a pasar a explicar cómo vamos a preparar este trago, ¿sí? Me gusta. Como les dije recién, tenemos el vino, tenemos la buena compañera de siempre, la granadina, y también en esta oportunidad tenemos soda. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Como hacemos siempre, ¿sí? Vamos a agregar el hielo, pero en esta oportunidad vamos a tener algo en cuenta. Vamos a tener unas rodajitas de algún cítrico a elección, ¿sí? A mí me gusta mucho la naranja, entonces yo prefiero elegir lo que es la naranja. Así que, ¿qué es lo que hago con la naranja? Voy pasándola por los bordes, por las paredes del vaso que vayamos a utilizar, ¿sí? Esto le va a permitir darle unas notitas cítricas a nuestro trago y aparte de eso, también mucho aroma, ¿sí? Así que bueno, primero eso. Ahora sí vamos a pasar a lo que sería el hielo. Que siempre, ¿qué es lo que decimos? Siempre tener cuidado con el tema de la manipulación del hielo. Por eso necesitamos acercar nuestro vaso a nuestra frapera, a nuestra hielerita, ¿sí? Para no tener posibles accidentes que nos entorpezca la preparación. Después de esto, sí vamos a pasar a agregarle nuestro cítrico, ¿sí? Lo mismo vamos a hacer con el otro vasito, ¿sí? Vamos a agarrar bien todo lo que vamos a pasarle, todo lo que es la naranja por los bordes, ¿sí? Y acá en esta oportunidad, como esta rodaja quedó grande, vamos a ser sinceros, quedó bastante grande, chicos. Sí, entonces, ¿qué es lo que hacemos? La dejamos ahí. Ahora sí, vamos a pasar a lo que es el vino. Tengamos en cuenta las medidas. Siempre decimos nosotros que con el tema de las medidas tenemos que tener en cuenta que nuestro vaso es nuestro 100%, ¿sí? Entonces vamos a calcular con el vino, ¿sí? Un aproximado de un 20%. Yo quiero capturar esto, es importante lo del 20%. Vamos anotando. Sí, un 20%, 30% en todo caso, ¿sí? Pero todo esto, dato, dato a tener en cuenta, ¿sí? Uy, mirá que bien que se ve eso. Dato a tener en cuenta. El porcentaje se mide una vez que tenemos nuestro hielo dentro de los vasos, ¿sí? Eso es para tenerlo muy en cuenta. Lo anoto, lo anoto. Porque si nosotros agarramos y empezamos a medir las cantidades con el tema de los hielos fuera, o sea, el vaso todavía vacío, y cuando le metamos los hielos se va a desbordar todo. Se va a desbordar todo. Así que mirá, ahí también están prestando atención, ¿viste? Me están aprobando y todo. Me están aprobando por ahí en pantalla. Bueno, vamos a pasar con la granadina ahora. La granadina tenemos que tratar de que no sea tanto, ¿sí? Y vamos a agregar más o menos un 10%. Si queremos que sea un poquito más dulce, le ponemos un poquito más, ¿sí? Eso es a gusto. Eso es a gusto, porque esto es lo que le va a realzar la parte dulce a nuestro trago, ¿sí? Y después de la granadina vamos a agregar nuestra bebida tonificante, que en esta oportunidad traje soda. ¿Sí? A tener cuidado. Guarda con el chorro. Guarda, guarda, guarda. Perdón, China. Te vayé con la soda. Bueno, estamos en momentos de calor, de verano. Se tiró la pileta. Claro, la chaya de la china. Perdón, China. Bueno, y ahí entonces soda hasta completar el... Exactamente, Santi. Para llenar el vaso. Vamos con la sodita hasta completar nuestro vaso, ¿sí? Eso es todo, chicos. Eso es todo. No se necesita más. Apenas se vuelve un poquito, ¿sí? Y ya estamos. Esto a probarlo. Qué rápido. Sí. Tanto que hablábamos hoy de lo que es la fruta con el vino. ¿Cómo hacer, no? Exactamente. Así es. La fruta con el vino queda muy bien. La verdad que es una opción muy, muy, pero muy buena. Que para momentos, como dijimos recién, sobre todo lo que es verano, sobre todo lo que son las fiestas, viene genial, ¿sí? Perfecto. Después les voy a traer una receta especial, pero muy, 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 muy especial, que vamos a decir, no es de mi autoría. Me la enseñaron amigos, amigos jujeños, ¿sí? Amigos, ve jujuy. Así que esas recetitas se las paso en otra oportunidad que también viene buenísimo. Mirá, Eli, que tenemos muy poquitos viernes para terminar el año. Estamos ya a cuatro. ¿Tú? ¿Tú? Ya arrancamos directamente a festejar fin de año. Entonces tenés tres viernes más como para traer propuestas. Así es, sí. Así que, y la gente esta parte la disfruta un montón. Yo creo que la gente espera los viernes de Eli, ya son tuyos, para esta parte, ¿no? Sí, seguro. Llega el viernes la previa que podemos hacer, que podemos tomar. Y vi en las redes gente que ya hace tus trabajos, así que... Sí, mira, no había estado muy atenta a las redes, así que bueno, fantástico. Sí, fantástico. Así que también, como lo que has hablado de aceptación, aceptamos recomendaciones. Si tienen dudas o quieren que probemos con alguna bebida en específico, lo podemos hacer, no hay problema. Bueno, Joana, nuestra televidente, la opción que tiró la estaba aprobada, ¿no? Sí, totalmente. Estilo, justamente, un licuado. Un licuado. Un licuado, ¿sí? Bueno, lo que ustedes me comentaban, me decían ahí, yo les decía detrás del vidrio ahí, les decían, veremos, veremos. ¿Qué pasa? Para los licuados se necesita una licuadora, valga la redundancia, ¿sí? Sí, claro. Entonces, bueno, vamos a ver si podemos llegar a utilizar o a implementar lo que son los licuados acá en el programa. Vamos a ver. Porque hace mucho ruido, por ahí es medio aparatoso todo, pero sin embargo... Hemos hecho ruido, hemos hecho ruido de otra forma. Hemos traído bandas de peores y no más. Hemos traído una banda de roca. Claro, sí. Hemos cantado en vivo también, vamos a decir la verdad. Hemos hecho de todo. Hemos hecho de todo. Ahí casi pasamos para abajo, para la oficina de Luis, todo. Perdón, Luis. Qué rico que está. ¿Viste? Me encantó. Qué muy bueno. Bien refrescante. Bastante refrescante. Sí, sí, sí. Lo voy a poner ahí para que se vea bien para esta altura del año, para la zona de verano. La verdad, muy rica opción. Y al que le gusta el vino también es para algo distinto, ¿no? Tomar el vino de otra forma. Para tener en cuenta, sí, yo destaco mucho en esta oportunidad, sí, esta marca. Porque esta es una marca, justamente un selecto. ¿Pero por qué? Porque tiene notas de frutos rojos, ¿sí? Por eso lo estoy destacando en esta oportunidad. Y bueno, les vamos a agradecer a los chicos de Bazinga nuevamente. No se olviden, Paula, 901 Norte. Ahí los pueden encontrar justo antes de la bifurcación de lo que sería con Diagonal Viamontes. Así que van, les piden todos estos ingredientes, los van a tener. Y se prepara el trago que estamos preparando en este momento, ¿sí? Mirá, ahí lo tenemos. ¿Por qué está? Muy bien, Bazinga apareció, apareció Bazinga. Willy siempre preparada. Sí, yo soy por... Oh, ya engancha. ¿Por qué siempre hacen eso? Porque se la agarran conmigo, chicos. Ahora sí, ahí está. Ahora sí, me combina, así que sí. Ah, mirá, es verdad. Ahí está. Ahí está. Qué look de Bazinga hoy, ¿eh? Obvio, ahí, ahí está. Súper look. Ahí, ¿dónde pueden encontrar todo? Acá. Paula, 901 Norte, no se olviden, van, lo buscan a Darío o la buscan a Carolina. Y los van a atender de muy, muy, muy buena onda porque se vienen las fiestas, ya se están preparando con todos. Déjenlo, déjenlo al cartel. Vamos, voy a... Sí. Pasame las botellas y le sacan fotos después. Claro, le sacan las fotos y le dicen, esto es lo que quiero. El vino, ¿lo del vino es chico? Sí, 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 definitivamente sí, es uno de los vinos que han agregado los chicos al negocio y aparte de eso también han agregado otra bebida que es la sidra de pera. Me gusta porque dice dulce fresco. Sí. Esto es la heladera. Estapalo y sentíle el aroma, China. Estapalo y sentíle el aroma. Eso queda muy de borracha. No, no, no. Queda justamente para que se des cuenta... Le puedo dar un trago. Le puedo dar un trago. Te juro que no está... Te dimos la intención. Te dimos la intención. No, pero... Qué rico. Del pico no. Del pico no. Bueno, no hay copita. ¿Qué vamos a hacer? Depende de la hora. Yo hace una ex candidata a presidencia, no lo voy a hacer yo. Depende de la hora. Obvio, muy bien. Quieres sentirlo. Mirá, vos sentís el aroma y es como que le querés darme al... Guarda, ¿eh? Hay un besito al pico de la botella. No te den, ¿no? No se puede tomar. No, no. No, me quemé. Uh, apa. Es muy rico. Sí, terminó el programa, ¿no? ¿Terminó? Estamos ya minutitos. Dele, vamos a... Así que la Elia haga el sorteo, vamos a darle un chupito. Ahí está, ahí está, ahí está. Se apagó la cámara, dale. Tomá, probá, tomá, mételo, mételo. No, no. Cerrá, cerrá. Bajale, bajale, que no se vea nada. Ay, no, en serio, es muy rico. ¿Viste? Es muy rico. Sí. Necesito, en serio, para tomar. Qué rico. Bueno, ya sabes dónde conseguirlo, en vacina. Qué rico. Vas ahí con los chicos, le decís. Gracias, gracias por apagar las luces, dos minutos y pudimos probar con la china. Hasta dile. Estás del color. Bueno, seguimos con más de primera. Estás del color del vino. ¿Qué soy? Mirá, hasta el cuello. Mirá, mirá, mirá. ¿Dónde estoy? ¿Qué te pasó? Entré en calor, entré en calor con el vino. ¿Qué te pasó? Este no es el calor del ambiente de afuera. No, hace calor. No están prendidos los aires. Mirá, no están prendidos los aires. ¿Qué te pasó? No, en serio, estás gordó. Estoy gordó, es que estuvo muy bueno. Che, estás bien. Sí, sí, estás bien. Estoy bien, estoy bien, estoy bien. ¿En qué momento grabaron eso? No sé. Pero que es un peligro acá, porque te graban todo. No, en serio, yo creo que le echaría todo vino a esto y lo dame en lleno y vino. Listo. Y lo llevaste. No, 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 no. Excedente. Eso de... Muy rico. Muy bueno, el de pera. El de pera. Lo que es de pera, sí estaba diciendo que es una sidra de pera. Sidra de pera. Esa le podemos pera, lo manguemos al aire. Pongo pera, los chicos de Bazinga que nos manden. ¿Qué se puede hacer con la sidra? Sí, con la sidra y, bueno, también, más que nada lo que serían las combinaciones frutales. Bien. Podemos tratar de elegir algunas frutas que traten de combinar un poco. Incluso las melancias, ¿sí? Son buenas para lo que es esta sidra en específico. Yo lo he probado, la verdad que es muy rica. Bueno, genial. Entonces, las podemos traer, las podés traer a las ideas para lo que nos queda nada. Otra vez repetimos, tres viernes para terminar el año. Una propuesta para Navidad y una para fin de año. Exactamente, sí. Que no pegue tanto la resaca porque la gente ya está pensando. Guarda que con las melancias, exacto. Ah, pegan fuerte, me han dicho. Pegan fuerte, sí. Bueno, o sea, lo voy a decir normalmente el melón con vino. Esa es la glancia, esa es la clásica melancia que conocemos. Utilizamos el melón como nuestro recipiente o nuestro vaso para agarrar y preparar nuestro trago, ¿sí? Pero en esta oportunidad vamos a ver, no hoy, sino la próxima. Veremos si esta pierna que viene o el otro. Sí. Vamos a ver cuándo. Traemos la melancia, preparamos la melancia. Muy bien. Hay que jugarselea, nos queda nada. Estamos por terminar el año, Eli. Esto es tu momento. El año ya está perdido. Sí, ya está así. Ya estamos entregados. Es verdad. Así que bueno. Chicos, espero que lo hayan disfrutado. Gracias por este vino. Nos vemos el viernes que viene. Se fue, se fue la china. Se fue la china, nos llevó el vino, todo. Mirá, excelente. Mirá, se termina el programa. No nos echen, loco, no nos echen. Guarda que la china se lleva el vino y no hay más trago. Eso significa que los chicos del control quieren probar el trago. Entonces nos están diciendo, che, vamos a una pausa. Mirá, Mayra ya se fue. Los chicos nos están sacando del aire porque quieren ir a probar. Mirá, no me quemé, no me quemé, no me quemé. Aguantito le estaba por meter un trago. ¿Qué te pasó? Dale. No te vas a dar. Bueno. Posta, ¿eh? Quiero que me preparé uno, Eli. Dale pego, dale pego. Bueno, 11.53. Mirá, hagamos un corte de dos minutos, así nos ordenamos y le damos tiempo a la producción a que termine de armar los ganadores, así ya cuando volamos hacemos ya el gran sorteo de toda la gente que ha estado participando, ¿eh? Nos vamos a la pausa con esta imagen de un traguito ahí del vino directo, ¿sí? A pedido de la conductora. ¿Vamos con naranjita? Sí, vómeteta. Vamos a ver quién está naranjita. Ahí está. Ya con esa música estamos bien. Una caja les voy a pedir, ¿eh? Es muy bueno, es muy rico, ¿eh? ¿Qué le haces esto? No, vos dale, mamá. Más, más, más. No, es muy rico. ¿Qué querés? Una sodita, ¿eh? Una sodita. ¿Granadina? Dale, dale, corte, corte. Nos vemos. No, 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 no. Neumáticos El Sauce, red oficial Pirelli en San Juan. Encontrarnos en Sargento Cabral 2360 Oeste, Avenida Ignacio de la Rosa 1734 Oeste, Avenida del Libertador 1553 Este, Santa Lucía y Avenida España 400 Sur, Rawson. Neumáticos El Sauce, calidad en productos y servicios. ¡No! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!